Te doy la bienvenida a un nuevo programa de podcast de Finca Casalejo. Ya sabes que ahora, además de vernos, puedes oírnos en plataformas como Spotify, iVoox y en las propias plataformas de podcast de YouTube. Bueno, hoy es un día especial para mí y te digo que es un día especial para mí porque tengo a una persona que para mí era un sueño, tenía muchas ganas de tenerla aquí, porque hemos oído muchas veces eso de que es para gusto los colores. Pues yo sé que os mueve muchas veces esa pasión por llegar muchas veces y decir ¿de dónde se obtiene este color en la gallina? ¿Cómo puedo sacar esto? ¿Cómo puedo sacar lo otro? Pues hay una persona que es un verdadero especialista en el tema de genética y aunque yo podría hablar de muchísimos temas, podríamos hablar de muchísimos temas con él porque controla muchísimas cosas, yo le he pedido que hoy hablásemos de una genética, pero de genética del color en gallinas de raza, es decir, no nos vamos a meter en otras historias y además que sea básico para que puedas entendernos, sobre todo si no tienes muchos conocimientos de este tema, pues que haya algo que te sirva para decir, es un mundo que podríamos descubrir muchísimas cosas. Además debes saber que la avicultura está en continua evolución y además sacando incluso colores nuevos. Pues bueno, ¿de quién te estaré hablando? Los que estéis aquí en España ya le conocéis y muchos de Latinoamérica. Estoy hablando ni más ni menos que de Enrique Armero. Enrique, maestro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón, y muchas gracias por tu invitación y por tus palabras que no soy tan merecedor de tantos halagos. Seguramente que muchas más porque Enrique ha sido representante de España en la Antiente Europea, ha sido presidente de la Asociación de Avival, es un juez muy reconocido tanto en España como a nivel internacional y ha sido muchísimas cosas. También en la Federación ha estado también con el tema de estándares, es decir, es como te digo, aunque él diga que no, es una eminencia en el mundo avíscola. Pues bueno, Enrique, vamos a hablar de genética, de genética básica. Y vamos a empezar diciendo que es algo que podría llamar mucho la atención cuando hablamos de colores, que realmente solamente existen dos pigmentos cuando estamos hablando de colores en la gallina de raza, que es el rojo, llamémosle dorado o llamémosle el brown, que es el término inglés, y el negro. Dos colores, como oye, solamente dos colores. Y con esos dos colores, a partir de ahí, que nos va a contar Enrique, con dilutores, es decir, que vamos a rebajar, o intensificadores, podemos conseguir muchas cosas y luego también nos contará otras historias que seguro que te van a llamar la atención. Empieza Enrique, cuéntanos algo de eso. Bueno, pues en las gallinas ornamentales el tema del color es muy importante. Hay otros aspectos que también podemos comentar un poco, si quieres, someramente, que pueda ser el color de los tarsos, la forma de las crestas, que también son fáciles de controlar genéticamente. Pero respecto del color, yo creo que es algo que siempre ha llamado muchísimo la atención a todos los criadores. Todo el mundo ha querido introducir un color, una variedad que resultaba especialmente atractiva en su raza, que le apasionaba, y siempre pues es un montón de preguntas de cómo consigo obtener esta variedad o este color en mi raza. Realmente el tema de la genética es un tema que la gente joven pues ya empieza a estudiarlo en el colegio y los criadores jóvenes tienen una base que les permite enseguida cogerlo mucho más rápido y es mucho más sencillo. Y con los criadores que no han tenido la oportunidad de estudiar esto cuando cuando eran jóvenes, pues resulta un poco más, no más complicado, ¿no?, porque realmente sencillo, sino que le tienen que dedicar un poquito más de tiempo y coger esa base que la gente joven igual ya sí que la tiene del colegio. De todas formas, en cuanto a lo que comentábamos del color, está hoy en día muy trabajado, incluso hay unas calculadoras genéticas que son gratis, las puedes consultar en internet o con el móvil, y si le pones el cruce básicamente con dibujitos, eligiendo las fotos, ya te va a salir un poco la descendencia como se espera. Otra cosa es llegar a entenderlo, que es la parte más apasionante del tema. Ahí, perdóname Enrique, realmente lo que, cuando lo estamos viendo ahora, para que lo entiendas de una forma yo creo también sencilla, tenemos que pensar de dónde vienen las gallinas que tenemos en casa. Vienen todas del gallu-gallu, es decir, del gallo salvaje. Entonces tenemos que imaginar ese gallo como le tenemos en su color salvaje, dónde está, y a partir de ahí, cuando empezó luego la domesticación y sabemos que todas las gallinas se han ido obteniendo a través de cruces y a nivel de selección y a nivel de ir cogiendo genes, llevándolos de un sitio a otro, como por arte de magia, pero lo que es una realidad es que partimos del gallu-gallu. Y antes no existían esos colores que vemos ahora que podíamos hablar, que ya nos dirá Enrique Darniñado, moteado, todo eso ha venido después. Al final partimos del color salvaje, que ahí en ese color salvaje, si observamos, solamente está el negro, que lo observamos en el macho prácticamente en el pecho, y lo que observamos son tonos, podríamos decir, lo que son las esclavinas, los caireles, lo que es la parte del lomo del gallo, es donde notamos esos colores dorados, y en la hembra que vemos el dorado. Pero estamos viendo en distintas intensidades, podríamos decir, pero solamente vemos dos colores, y a partir de ahí es donde ha venido todo. Sí, efectivamente. Solamente hay dos pigmentos, y sobre todo el pigmento negro, la melanina, es el que va a determinar gran parte del diseño final del animal. Ese pigmento negro está regulado por un locus, un locus es un gen, por así decirlo, es una parte del cromosoma o de esta gen, que tiene cinco posibilidades, que da lugar a las cinco grandes familias de colores que trabajamos en gallinas, que son el negro, el abedul, el trigueño, el aprendizado salvaje y el aprendizado asiático. Después, añadiendo más genes a esta sopa, a este potaje, pues vamos a poder hacer más variaciones dentro de este color. Pero la parte fundamental está en estos cinco alelos, que son las variantes, cinco alelos son las variantes posibles que tiene para este sitio, para este gen. Yo siempre recomiendo, para aquellos que no tienen casi ni idea de genética ni de cruces, que los cruces dentro de una misma familia dan animales ok, dan animales correctos, que serán de una variedad o de otra, pero están bien. Nunca cruzar entre las diferentes familias, es decir, yo de la familia de los negros no voy a cruzar con una familia de aprendizados, porque el resultado siempre es desastroso y es muy difícil volver a una de las... Además, la adicción en orden de dominante, de más dominante a menos dominante. La más dominante es la negra. Centrarnos y decir, negro, y vamos a crear, o vamos a sacar, o vamos a obtener distintos colores, pero dentro de la familia de los negros. Efectivamente, luego habrá que saber los otros genes que van a hacer variaciones dentro de esa familia del negro. Que podemos tener un azul, un lavanda, un barrado, un moteado, un chocolate... Todo esto al final lo vas aprendiendo, no es algo que se pueda hacer en una clase de una hora o de un par de horas, ni muchísimo menos, pero sí que como principio básico el decir, bueno, voy a empezar, por ejemplo, con la familia de los negros, a controlarla, después paso a la familia de los abedules y así sucede. Ahí es tan sencillo como poder decir, si Enrique, empezamos por ejemplo con el tema de los negros, hablo de gente que nos esté entendiendo, que nos entienda y no sea erudito en la materia. Si estamos hablando, por ejemplo, dentro de la familia de los negros, creo que podemos decir que hay determinados colores que se obtienen dentro de la familia de los negros. Podríamos decir que es un cuerpo liso, podríamos decir que no tiene ninguna forma... Con una salvera, te digo, y que es muy importante, por ejemplo, el leonado no. El leonado es un color liso, pero no está dentro de la familia de los negros, está dentro de la familia de los trigueños. Correcto, pero para que nos entiendan, partimos de un color, en este caso, que es el negro, que es el que tendríamos, si decimos que estamos en la familia de los negros y hemos dicho que hay dos pigmentos, solamente dos pigmentos, que quede claro, negro y dorado, quiere decir que la familia de los negros, el dorado, no lo tenemos. No lo vemos, no quiere decir que no lo tenemos. Vale, no lo vemos en el fenotipo. Efectivamente. No lo vemos en el fenotipo. Pero la pluma sigue teniendo feomelanina. Y ahora, como vemos el negro solamente, que la gente entiende, estamos hablando de la familia de los negros, ¿cómo vamos a transformar el negro? Ahí es donde intervienen, lo que podríamos decir, los dilutores y lo que son los intensificadores. Efectivamente. Y luego ahí intervienen otra serie de genes, que bien pueden ser dilutores o intensificadores. Por ejemplo, el dilutor clásico del negro, ¿vale? El azul. Es un dilutor que además es un tipo de herencia intermedia, es decir, no da el mismo resultado el tener un solo alelo que tener dos. El tener una copia da un gris y el tener dos copias da el blanco sucio. Tenemos un dilutor todavía más intenso, más fuerte, que es el lavanda. Es un recesivo. Y necesitas que estén las dos copias de lavanda para obtener ese gris-perla tan clarito. En el caso del negro no hay intensificadores, solamente hay dilutores. Esto absorbe toda el alubino, no puede... No puede... ¡Negro, negro! ¡Más oscuro negro! ¡Negro es negro! Bueno, y luego también hay otros que no solamente están los intensificadores y dilutores. Luego están también los que modifican la distribución del pigmento en la pluma, como pueda ser el barrado o pueda ser el moteado. Un barrado es un negro que tiene además el gen barrado que hace que la pluma presente bandas horizontales de color negro y de color blanco, alternativamente. Y un moteado lo que muestra es una mota blanca al final de la pluma. Pero la pluma sigue siendo negra, esencialmente. Puede ser que lo hagamos sobre un animal azul y sería un azul moteado o un azul barrado. Puede ser que lo hagamos sobre un lavanda y sería un lavanda barrado o un lavanda moteado. Son todos efectos aditivos, por así decirlo. Yo tengo un negro y le añado el gen azul, pues ya tengo el animal con la capa azul. Le añado además el gen moteado, pues pasa a ser azul moteado. Y así sucesivamente puede ir añadiendole diferentes genes que influyan o bien a la intensidad del pigmento o bien a la distribución. Ahí en ese caso, por eso yo, cuando estaba hablando de los dilutores o intensificadores, estaba hablando más de lo que es la intensidad. En ese caso hablamos de la intensidad. Que podemos hablar de los limones, estoy diciendo lo que es el limón, lo que sería un blanco dominante, que estaría dentro de los negros, o lo que podría ser el azul. Que podríamos decir esos son los dilutores que están en la base que afectan al negro. Y luego lo que son, en este caso, el lavanda que es la que estaba hablando, nos afecta como dilutor tanto al dorado como al negro. En este caso, al color. Diluye ambos. Diluye el negro y el ácido melalín. Y con ello estamos hablando de la intensidad. Y luego lo que están diciendo... El chocolate también. El chocolate también. Efectivamente. También lo que deja solamente un pigmento marrón achocolatado, ¿vale? Que es un tipo de herencia un poco más complicado porque va ligado al sexo también, como el barrado. Y bueno, es una mutación relativamente reciente que se está también llevando a muchas razones. A ver, yo entiendo, cuando estamos hablando de esto del chocolate, estamos hablando del limón, estamos hablando de dilutores, en este caso del negro. Yo me lo imagino, no sé Enrique, si vale porque la gente se lo imagine, es como si tienes el pigmento de la pintura que has pintado y tienes aquí como un producto que lo echases al negro y lo puedas transformar en otro color. Bueno, que no digo que sea exactamente así. Yo a veces lo he explicado así, ¿eh? Lo he explicado así. Yo lo digo porque a mí te llama también la atención y ver de dónde se obtiene ese frasquito del chocolate o ese frasquito del limón o ese frasquito de lavanda, debe de entender, la gente que nos escucha, que eso no lo venden en la droguería. No vayas a ir a la droguería a decir, dame un poquito de lavanda. Bueno, tienes que obtenerlo, pero tendrás que obtenerlo de un animal que lo tenga, porque hay muchas veces que dices, oye, ¿cómo obtengo yo una gallina de color chocolate? Pues lo primero que tienes que tener es un animal que tenga el chocolate o que lo porte, de alguna forma, porque no puedes ir a la droguería a comprarlo. Efectivamente. Esto que estamos comentando ahora, digamos que hay 18 genes ya universalmente reconocidos que afectan al color. Todos ellos son mutaciones. Mutaciones, además, relativamente recientes, que se han ido produciendo en los últimos, no sé, dos, tres, cuatro siglos, no mucho más. Estas mutaciones se han producido de una forma totalmente al azar y son irrepetibles. Aunque nosotros quisiéramos volver a causar esta mutación de una forma artificial, no podríamos. La mutación que queramos, la barrada, por ejemplo, o la moteada, pues surgió una vez en un animal, de la raza que fuera. Y de ahí se ha ido trasladando, importando. Pero son, Enrique, son recientes porque ahora, o hace pocos siglos, hay una cultura, en ese sentido, de esa bicultura artística, que a lo mejor habían aparecido en el siglo II d.C., pero como nadie decía, oye, pues más sale una gallina de chocolate. Pero no sabían por qué. Siempre ocurren mutaciones. Siempre. Y seguirán ocurriéndolas. De hecho, tú tienes la mitad de tus genes de tu madre, la otra mitad de los de tu padre, pero hay por lo menos diez o doce que son mutaciones, que no te usan ni tu padre ni tu madre. No los vemos porque afectan a tu bioquímica o tal, pero todos somos mutantes. O sea, aunque la gente pueda pensar que los mutantes son de película, no todos tenemos mutaciones. Y en el caso de las gallinas, ha ocurrido que realmente, en todas las razas de ganadería, pero las gallinas, especialmente, porque tienen un nivel de reproducción mucho más acelerado, por así decirlo. Una gallina te puede dar, a lo mejor, cien descendientes en un año, mientras que un cerdo te va a dar diez. Pues en las gallinas este proceso es bastante rápido. Y la selección, realmente, por caracteres ornamentales, solamente se ha hecho en los últimos cuatro o cinco siglos, porque antes la gente no seleccionaba por cuestiones ornamentales, se procuraba de comer y poco más. Entonces, si salía una gallina con moño, pues realmente no era algo que lo conservase. Normalmente la mataría igual y desaparecería la mutación. De repente, en una sociedad ya un poco más evolucionada, pues sale una gallina con un moño y el señor que le ha salido dice, me gusta simplemente porque me gusta y la voy a conservar y la voy a mantener y la voy a traspasar. Entonces, es cuando tú conservas y fijas esa mutación. Tanto en el tema de la intensidad de colores como también en la distribución, surgen también genes diferentes en la distribución de los colores dentro de la pluma o dentro de lo que, podamos decir, exactamente igual. El columbia es una de las primeras mutaciones que surgió de las más antiguas, pero hay mutaciones bastante más recientes de distribución de la pluma y además. Aquí hay interacciones en la distribución de los pigmentos. Interacciones, ¿qué quiere decir? Que no siempre uno más uno son dos. Por ejemplo, si yo cojo un barrado y un moteado, pues al final sí, y tengo un animal con las dos mutaciones, tendré las dos cosas, las barras y la mota final. Eso sí, eso es un efecto aditivo. Pero hay otros que no. Yo, por ejemplo, cojo el gen columbia y el melanótico y los junto y lo que me hacen es que solamente sea una distribución de pigmentos en múltiples bandas. Entonces, a veces, la suma de dos genes que están afectando a la distribución de los pigmentos, el resultado es algo nuevo. Incluso hay interacciones triples. Para hacer un determinado diseño necesitas juntar tres. En el caso de la Zebrite, por ejemplo, ahí estamos hablando que son cuatro, yo creo. Efectivamente, en el caso de la Zebrite son cuatro. Al final es un animal abedul. Aunque muchos se sorprendan de que sea un animal abedul, pero básicamente es un abedul. Es lo bonito de la genética, ¿no? Porque, a ver, tienes que controlar y entender, porque al final es como si pusiésemos encima de una mesa un sinfín de componentes que te permite una serie de variaciones, muchísimas, donde tú puedes ir combinando determinados elementos que tienes que ir cogiendo, que en este caso son genes, y con la mezcla de esos genes vas obteniendo diseños, dibujos, colores totalmente diferentes. A ver, hay que fijarlos después, está claro, ¿no? Sí, no, lo difícil no es que sea fijarlos. Si tú tienes una raza que tiene una variedad de color, en la cual solamente vas a meter un gen, hay que meter el chocolate en la castellana, esto es fácil. Lo único que tienes que tener cuidado es de poder seguir al gen, porque los animales portadores tienes que saber seguro que son portadores. Pero en este caso es sencillo, porque solamente es uno. El problema es cuando tienes que hacer que coincidan dos o tres. Claro, porque las variaciones aumentan, las posibilidades aumentan. Ahí es donde realmente se complica. Y si sí que sabes exactamente cuál es la receta genética y incluyes las menos variaciones posibles, pues te va a hacer mucho más fácil. Ahí acabas de abrir un melón. Te estoy diciendo, acabas de abrir un melón. Que has dicho la castellana chocolate. Por eso te digo lo del melón, ¿me estás entendiendo? A ver, entiéndase, porque estamos hablando siempre de lo que es la avicultura, al final lo que conocemos, las razas ornamentales que conocemos y las distintas colores también que conocemos, son cosas que se han ido descubriendo que se están evolucionando continuamente. Y al final, si queremos hablar, por ejemplo, en este caso, o hablamos de una raza que queremos traer el color chocolate, entiéndase que le tenemos que traer de una raza donde ya exista ese gen. Lo que ocurre es que, claro, si le traemos de la Orpington, por ejemplo, que está el gen chocolate ya, le traemos a la castellana, lo que son las estructuras es totalmente diferente de una raza a la otra. Con lo cual, habría que empezar a seleccionar, a seleccionar, a seleccionar, para volver otra vez. Sí, tienes que retrocruzar, tienes que retrocruzar y volver a retrocruzar por castellana, siempre siguiendo el gen, no lo tienes que perder nunca. Y esto es sencillo, pero bueno, lo puedes hacer, en el caso del chocolate es más sencillo, pero si no, testando ese animal por un recesivo, al final tú sabes que tu animal es portador y al cabo de cinco o seis generaciones tienes una genética totalmente idéntica a la raza de origen. Pero pensemos una cosa, estos 18 mutaciones que hemos dicho antes surgieron cada una en una raza y ahora están en muchas. A mí me sorprende mucho cuando alguien habla de una... Porque muchas veces la gente, el concepto de raza pura lo entiende mal, a mi modo de ver. Las razas puras no existen, es una de las primeras cosas que nos enseñan en genética que las razas puras no existen porque si todo fuese puro no habría posibilidad de selección. Casi puro. Vale, eso te lo compro. Digamos que hemos fijado el número suficiente de genes en el fenotipo, pero no es que sea exactamente puro. Puro, puro. Y hay gente que tiene razas autóctonas con unas variedades de color importantes, tienen a lo mejor ocho o diez variedades de color, pero niegan hasta la muerte el que eso se haya cruzado con otras razas. Eso es imposible. La purísima competencia. Eso no puede ser. Pero es así, ¿eh? Tú lo verás. Ya, ya, ya. Cuando realmente... Está identificado cuándo surgió el gen Columbia o cuándo surgió el gen... Y tú lo tienes en tu raza. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Pues ha llegado porque alguien en el pasado, no sé, en otro sitio tal cual, pues hizo un cruzamiento y al final se ha introducido en tu raza. Pero una raza cuanto más variedades de color tiene, pues más cruces han intervenido para dar lugar a esa variedad. Es evidente y está claro. Y ahí al final muchas veces también uno ha sido cómplice, porque importa animales y yo sé que hay veces que traes animales lógicamente para obtener un color y lógicamente siendo una raza trae foránea, otra que presente por lo menos unas características lo más parecidas posibles a la raza en cuestión, que se quiera sacar una variedad de color para que luego volvamos otra vez con las retornos. Sí, pero no te importe tanto eso. No te importe tanto eso. Yo ya he visto, como hablamos antes, por ejemplo, el gen chocolate, que es una mutación bastante reciente. Ya hay razas como el combatiente inglés moderno, enanito o como bramas. O sea, ya se ha pasado a una diversidad de razas tremenda en muy poco tiempo y si tú haces un genotipado, si tú analizas genéticamente esos animales, no va a haber diferencias. Solamente has llevado esa mutación al animal. El resto de genes sigue siendo el propio de la raza. No pienses tú que por traerla muy cercana, tú puedes haber llevado el chocolate al moderno, al combatiente inglés moderno, igual de una Orpington. Fíjate si son diferentes, con algunos pasos intermitentes, pero no importa tanto el que se parezca en la raza, como que al final ya han pasado el suficiente número de retrocruzamientos para alcanzar un nivel de pureza prácticamente igual al de la población. Estaba hablando antes, Enrique, de razas autóctonas y teniéndote aquí te tengo que hacer una pregunta sí o sí. Y es que, a ver, con las razas autóctonas y un especialista como tú en genética, me costa, y no solamente en España, en más sitios, pero en España me costa, que se ha trabajado mucho para mejorar, y lo voy a poner entre comillas, las razas autóctonas. Cuando mejoramos las razas autóctonas, si tenemos ese concepto de mejorar y llevarlas a que tengan una mayor puesta, mayor, en este caso, que nos pongan más carne, realmente eso teóricamente puede significar que nos estamos alejando de la línea tradicional de lo que es la raza autóctona. ¿Tú qué opinión tienes al respecto en ese sentido? Pues mira, yo creo que el tema de las razas autóctonas es algo que encaja difícilmente en el puzzle de las razas productivas y las razas ornamentales. Y si ha intentado hacer un encaje, a veces algo forzado, pues en base a incluirlas como razas ornamentales cuando no lo son tanto, o en base a aumentar la puesta o la carne cuando no lo son tanto, las razas autóctonas, al final, la ventaja que tienen, sobre todo las españolas, que en España no hemos seleccionado por caracteres ornamentales, así como en Europa sí, porque en España hemos pasado más hambre que en Europa. Aquí la selección, si nos salía una gallina pequeñita, con calzas, con moña o tal y cual, no nos la quedábamos, no le dábamos. Nosotros valorábamos las razas en función de que consumieran poco y produjesen lo suficiente, pero sobre todo consumiendo poco. Son razas muy camperas, son razas que sueltas y comiendo cuatro hierbas, dos gusanos y un puñado de cereal cuando se lo daban, tenían una producción razonable de huevos. Entonces, todas las razas españolas, si las analizas, muchas de ellas no tienen muchas diferencias morfológicas, no son espectaculares en parámetros ornamentales ni tampoco en parámetros productivos, pero sí están muy bien adaptadas cada una a su terreno. La rusticidad, podríamos decir. De ahí, el querer pasarlas a que produzcan más o encajarlas en las exposiciones y tal, para mí es un poco forzar unas piezas del puzzle que no encajan muy bien. Está claro que al final la supervivencia de razas autóctonas es complicada si no es así, porque el que las tenga las tendrá muchas veces por tener algunos huevos o algo de carne, o incluso porque las lleva a exposiciones y para él realmente tiene un carácter ornamental, pero más por un sentimiento personal que porque de una forma visto desde fuera lo sean. Es decir, dentro de las razas españolas, que hay bastante, pues fuera triunfan pocas, cuatro o cinco. ¿Por qué? Porque no son tampoco una cuestión ornamentalmente espectacular como sí que son otras gallinas de fuera. Entonces, creo que las razas autóctonas hay que verlas en este sentido como algo romántico, algo que tenía su sentido en la época en la que se expresaba aún así y que hoy en día la gente que las quiere tener tiene un poco que aceptar esas limitaciones en cuanto a que no van a ser muy productivas y que su fuerte es la rusticidad y el aprovechar muy bien las condiciones climáticas, muy pocas enfermedades. Eso es el aspecto positivo de las razas autóctonas. Porque realmente, cuando hablamos de autóctonas, estamos hablando porque son originarias de determinadas regiones, de determinadas zonas, pero a ver, que al final como estamos hablando también del tema de genética, que estamos haciendo cruces con determinadas razas, con determinados colores, variedades y tal, realmente en España yo siempre digo 17 comunidades autónomas, hay que tener un himno, hay que tener una bandera, hay que tener una gallina. Creo que nos falta Ceuta y Melilla y poco más. Pero realmente hay gallinas que sí aparecen en la historia, aparecen hace siglos que estaban ahí, en el caso de la castellana que estábamos hablando antes, por ejemplo, pero hay otras de nueva creación. Es decir, gallinas que han empezado a aparecer hace pocos años, quiero deciros, se han empezado a reconocer o hablar de ellas, ¿vale? Pero realmente esas gallinas, cuando hablamos de autóctonas, vienen a través de la historia o son asentamientos que se han producido en determinadas zonas hace relativamente pocos años? Sí que... A ver... Porque haya que tener la gallina. Sí, hay una presión quizás social y política por reconocer... Yo bien, lo creo. Unas razas en determinadas religiones que luego, si las analizas, realmente hay mucha diferencia morfológica entre ellas y no serían dignas quizás de considerarse como una raza. Pero bueno, la presión política y social a veces te lleva... Que puede ser una visión de futuro, Enrique. No sé si a lo mejor... Porque al final siempre hay un principio de todo. Y a lo mejor el principio se está produciendo ahora. Y a lo mejor dentro de 100 años, la gente que trabaja, conserve... Estoy diciendo, una gallina en una zona, realmente sí que va a ser un patrimonio de esa zona. Es decir, tenemos edificios de la época de los romanos, pero tenemos edificios que también pueden ser, o son de nuestro patrimonio, que se han construido en el siglo pasado y otros que se pueden haber construido se están construyendo ahora. Pero pueden formar parte de nuestro patrimonio. Pero yo creo que hay que, en ese caso, entenderlo también así, ¿no? A ver, es opinable. Yo creo que no. Sí, a ver. Yo creo que no. Al final es opinable. Al final yo, en mi periodo que he pasado en la Antiente Europea, por ejemplo, en este sentido, que es un poco el organismo que regula en Europa el reconocimiento de todas estas razas a nivel europeo, muchos creadores se piensan que la Antiente Europea es feliz cuando le presentan una raza, para que la reconozca. Todo lo contrario. En Europa ahora mismo hay 400, 500 razas de gallinas. Muchas de ellas son repeticiones de lo mismo. Muchas regiones de la Europa del Este están pidiendo reconocimiento de animales que lo sienten como una raza propia y ellos tienen reconocimiento. Pero luego los ves y es un poco más de lo mismo, ¿sabes? Y para ellos muchas veces es un problema y es una labor muy dura tener que decirle que no a toda esta gente. Que además son nuevas incorporaciones y se sienten mal porque los que ya estaban han cogido el tema antes. Sí, sí, el espacio. Y parece que estés diciéndole que no porque ya lo tienen los alemanes, holandeses, los belgas. No es esto. O sea, al final es que no caben más variaciones dentro de un fenotipo animal. O sea, ¿tú te imaginas 500 variaciones sobre una gallina? O sea, tenemos muchas, igual que en perros. Hay ya muchas variaciones, en grande, en pequeño, con calzas y calzas, moños, colores, tal. Pero ya hemos llegado a un límite. Y cuando llega una petición de una raza que realmente no aporta mucho, una gran novedad, no aporta algo que digas... Es como algo más repetitivo. Sí, es un problema. Hablábamos el otro día en uno de los programas que ya hemos emitido con Tomás López, un criador murciano que está recuperando la raza paraíso. Al final era ya un trabajo que se había hecho a principios del siglo pasado con Salvador Castelló, partiendo de la Catana del Prat, con la Orpington y como en la Rode Island. Y luego fue una raza extinta que desapareció, pero que ya Madeu Francé en sus primeras ediciones del libro se recogía. Entonces hablábamos con él y realmente también hablamos de decir que se puede hacer casi una gallina a la carta. Es decir, con lo que estábamos hablando antes de genética, que es de lo que estamos hablando hoy, decías tú al principio, Ramón, no solamente la pluma, sino el tema de cresta, el tema de tarso. Es decir, hay una serie de, como yo decía, de elementos que podemos poner encima de la mesa y nos vamos a poner a construir un cuadro y queremos una gallina que tenga la cresta en rosa, que tenga los tarsos amarillos, que tenga un corte atlántico, un corte mediterráneo con la orejilla blanca o la orejilla roja. Quiero decir, y un color definido. Es decir, podemos pintarla, nos la podemos imaginar, siempre y cuando lleguemos y digamos, eh, que he encontrado, Enrique, una gallina que no existe. No estoy hablando de una gallina fusia, porque tendríamos que tener en la mutación que nos ha producido. Entonces, no se puede fusia, no estés pensando que no la hay. Pero podemos hacer algo que descubramos, ya que tiene un moño no sé qué, no sé cuánto, la pintamos, no la imaginamos y ahí podríamos, con la genética de Enrique, quiero decir, llegar y empezar a decir, necesito este gen, necesito este gen, necesito otro gen. Hay que saber todo eso de dominante, quién domina, quién es el recesivo. Todas esas historias que los genetistas lo saben muy bien y empezar a cruzar, seleccionar y podemos conseguir la gallina que hemos pintado. Claro, en la agricultura industrial esto se hace. Se hacen ya gallinas a la carta y hay multinacionales muy potentes que te la hacen con las características que le pidas. Y en la agricultura ornamental también, yo de hecho te propongo un reto. Si quieres hacemos la gallina finca casarejo en diez años, tú dime cómo la quieres y en diez años te hacemos la raza. ¡Acepto! Lo que no sé es que voy a estar diez años aquí para contar. Hombre, nos hace falta entre cinco y diez. O sea, depende de lo que le pidas, si le pides muchas cosas o pocas. Pero claro que sí, realmente son esas combinaciones y al final la quiero… Bueno, también es una cuestión que es importante que la gente tenga claro. Y es que a nivel también de entendimiento europea, a nivel de la gente que regula esto, también han cortado un poco el tema de variaciones sobre fenotipos ya existentes. Hay gente que, por ejemplo, quiere ir a la brama y ponerle un copete o hacerla cuello desnudo. Todo eso está prohibido ya, o sea, esto no te lo permiten. El tema de rizadas y cosas de esas, cuello desnudo. Entonces, cosas que te voy a decir en determinadas cosas. Antes, yo me acuerdo cuando empecé yo con el tema de Alemania, llegaba y te encontraba la sedosa de 50 años. Luego salió así con el cuello desnudo, pero te las encontrabas rizadas. Sí, efectivamente. Ahora ya esto se ha cortado, pero bueno, a nivel… Aparte de lo que es la identidad europea, tú evidente sí que puedes pedir, quiere una gallina que sea grande, calzada, con talsos negros o amarillos o tal, que además tenga calzas de este determinado color y moño. Sí, claro, se puede hacer fácilmente. De todas formas, lo de fácilmente, te lo corrijo. Lleva un poquito de… No, eso que iba a decir yo de fácilmente no, porque eso tú a lo mejor lo controlas, pero al final hay que saber dónde están todos esos frasquitos que yo decía para mezclar los genes, dónde los tenemos y cómo combinarlos. Cuando decías tú antes, combinas dos, combinas tres, combinas cuatro para obtener cualquier cosa, hay muchas variaciones ahí y hay muchas posibilidades de hacer una u otra cosa, ¿no? Sí, pero bueno, un poco volviendo al tema de lo que es la genética del color, sí que hemos comentado un poco, el tema para iniciarse creo que reside sobre todo en ese afán de investigar, en ese afán de investigar del criador que con las herramientas que ella tiene, la calculadora genética, cuatro libros y tal, pues empieza a investigar sus cruces, por qué le salen así, empezar a investigar en la familia de colores que él elija, ir introduciendo nuevos genes y eso da muchas satisfacciones, porque todos nos da rabia que al final sean los alemanes, los holandeses los que hacen esto. Y al final, si tú vas a buscar una… el otro día que estaba enjuiciando en Mallorca, una menorca leonada, tienes que ir a Alemania, menorca, raza española, estás en Baleares, le vas a buscar a Alemania. Me lo dice o me lo cuenta. ¿Por qué? Porque esta gente tiene la constancia, la paciencia y el conocimiento para hacerlo. Y yo creo que en España se empieza a hacer algo, creo que poco aún, pero… Está cambiando. Y es muy satisfactorio. O sea, yo he hecho cosas sencillitas a veces en casa porque… pues crío gallina desde hace 25 años y tal y he hecho cosas sencillitas. Pues el hacer en casa la viandot plata ribete azul sin que entrase ningún animal plata ribete azul. O también meter el chocolate en la brama negra o algunas cositas que son proyectitos que las haces en 3, 4, 5 generaciones y vas siguiendo el gen y al final obtienes el animal y es muy satisfactorio. Mucho más que un premio de un concurso o qué tal. Aunque sea que esté repitiendo algo que ya se ha hecho, pero el hacerlo tú, el hacer el guiso tú solo… Y me consta además que por las preguntas que nos llegan a nosotros, Enrique, hay muchísima gente que le encantaría eso. Es decir, que además es algo que crearía mucha afición. Y como tú me has planteado a mí un reto de la gallina de Finca Casarejo, que lo vamos a estudiar, lo vamos a ver, yo te voy a plantear a ti otro reto. Yo tengo un compromiso siempre con la divulgación y con enseñar a la gente. Porque yo creo que si enseñamos a la gente y le damos lo que nosotros tenemos, podemos crear una base ahí de gente, de aficionados que… Eso que hablábamos de Alemania y yo lo hablaba el otro día aquí en este sillón también con Enrique Brumel… Enrique… Uy, ¿qué digo yo? Con Enri Brumel. Quiero decir, un famoso criador y juez alemán. Y hablaba yo de la diferencia esa, que era lo que tú estabas hablando, de los alemanes con respecto a los españoles, pues esa pasión que ellos han tenido los alemanes, quiero decir, de decir, vamos a ir a crear nuevas cosas, a experimentar, que ahora está surgiendo aquí. Creo que si ponemos esa semillita nosotros, podemos conseguirlo. Entonces yo te planteo el reto de llegar y decir, ¿por qué no Enrique me ayuda? Aunque yo lo lleve a hacer un curso, a hacer algo básico… Claro. …de genética, para que la gente que quiere, de alguna forma, meterse en este mundo, le quitemos a lo mejor de otras cosas que están haciendo, que dicen, voy a cambiar, voy a dedicar el tiempo. Me voy a ir con mi gallina y me voy a decir, de tonterías que estoy haciendo, y me voy a dedicar, con el tema de los animales, a disfrutar de los animales. ¿Me aceptas el reto? Por supuesto. A ver, es algo que a mí… Primicia. A mí siempre me ha apasionado este tema, siempre he intentado enfocarlo para que la gente un poco siguiese esta línea. Creo que en España, pues sí, ya hay gente hoy que empieza a seguirla y creo que es un futuro muy prometedor. Yo, de verdad, es que es un compromiso grande con el tema este de la divulgación. Además, el otro día te oía, además siempre, como te he dicho al principio, eres un referente, te oía en un programa con Carlos Solando, con el Poltriclub de Perú, y al final hay muchísima gente en Latinoamérica que está empezando, que necesita lo mismo que nosotros necesitamos en su momento también de los alemanes, de enterarnos… Ellos por idioma también nos necesitan a nosotros de alguna forma. Es decir, es el espejo también donde se mira. Aunque ellos están avanzando muchísimo, quiero decir, pero si nosotros podemos contribuir de alguna forma también a divulgar toda esta afición de la avicultura en países hermanos de Latinoamérica, y hoy en día, como tenemos con el tema de las redes que podemos llegar a cualquier sitio, yo creo, Enrique, que el reto está lanzado y que yo creo que por los chavales jóvenes españoles, por la gente de Latinoamérica a bordar, tenemos que darle todo lo que… A ver, lo poco que sepamos. Es decir, que no vamos a decir que seamos lo poco que sepamos, pero compartirlo. Claro que sí, eso está hecho. Yo creo que además puede ser muy entretenido, creo que puede ser algo que la gente lo siga porque puede ser entretenido. Seguro que sí. Pues nada, Enrique, ya vamos a tener que ir terminando. Pero, a ver, no sé, la gallina de finca en Asareo lo veo muy lejos, pero el programa de genética lo veo cerca. Además, creo que va a ser algo que te va a apasionar, algo que te va a encantar, y yo creo que de un programa de hoy puede surgir un curso sencillo, gratuito, como siempre lo que yo hago, para que te llegue y pueda servirte para formarte. Pues nada, ya solamente me queda que dar las gracias al maestro de maestros, Enrique Armero, que le vamos a tener seguramente pronto de nuevo con nosotros. Y nada, a ti decirte que el próximo domingo tienes otro programita con nosotros para que nos sigas escuchando, nos sigas viendo y sigamos compartiendo esta afición que nos une. Enrique, muchísimas gracias por todo. A ti lo bueno.